El paro subió en 92.700 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,3% más que en el trimestre anterior y su mayor repunte en valores absolutos desde el tercer trimestre de 2020, en plena pandemia. El total de desempleados subió así hasta los 2.855.200 personas y la tasa de paro avanzó dos décimas, hasta el 11,84%, según los datos de la encuesta de población activa publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Entre julio y septiembre se crearon en España 209.100 puestos de trabajo, casi tres veces más que en el mismo periodo de 2022, llevando el total de ocupados por primera vez en la historia hasta los 21.265.900 personas. El número de activos también alcanzó un nuevo máximo a cierre del tercer trimestre, con 24.121.000 personas, tras aumentar en los meses de verano en 301.900 personas. Así, la tasa de actividad escaló cuatro décimas hasta situarse en el 59,41%. En el último año el paro se ha reducido en 125.000 personas y se han creado 720.100 puestos de trabajo, mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 595.100 personas. Por su parte, los hogares con todos los miembros en paro subieron en 12.800 en el tercer trimestre del año, un 1,4% respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 928.800 hogares. En el último año, los hogares, con todos sus integrantes en el desempleo, ha disminuido en 48.500, lo que supone un descenso en valores relativos de casi el 5%. Gracias. 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 Gracias.